Oigan, tengo que decirles algo. Anoche en la azotea, antes de salir, les puse algo en el Shagrmeister. ¿Qué? Lo siento, la zurré, perdón, la caí. ¿Nos drogaste? No, no quería drogarlos, dijeron que era éxtasis. ¿Quién te dijo que era éxtasis? El güey que me lo vendió en la licorería. ¿Por qué querías darnos éxtasis? Porque quería que se divirtieran y sabía que no lo iban a hacer. Solo les di una dosis. Yo me metí a tres cada noche. Pero no era éxtasis, Alan, era Rufis. ¿Crees que lo sabías tú? El que me lo vendió parecía ser una persona en quien confiar. ¿Perdón? ¿O sea que el traficante de la licorería no era alguien decente? Hay que calmarnos. ¡Calmarnos mis huevos! ¡Nos drogó! ¡Perdí un diente! ¡Me casé con una puta! ¿Cómo te atreves? ¡Ella es una dama! ¡Eres un pinche retrasado! ¡Tu lenguaje es ofensivo! ¡Piston fiates! Oigan, tenemos que calmarnos, ¿ok? En serio, es algo positivo. Al menos no fue un extraño el que nos drogó. ¿Quién sabe por qué chingados? Sí. Sí, es cierto, Phil. Todo esto es algo bueno. Estamos mucho mejor ahora. Hay algo importante que les quisiera mencionar a ustedes dos. Nuestro mejor amigo, Doug, probablemente está tirado en una zanja ahora y un vago cogiéndose el cadáver. ¡Ay, pues qué dolor! Es cierto. No ayudas, güey.